hola estimados aficionados a las imágenes grabadas con móvil en esta ocasión no voy a hacer un análisis técnico de un teléfono móvil un celular sino voy a presentar unas imágenes grabadas por el mismo y compararlas con otro en este caso en este momento estoy grabando con la cámara frontal del redmi 12c que recientemente compré y con el que me he llevado una desilusión porque la cámara frontal ofrece una imagen de menor calidad que un móvil redmi note 7 de hace unos años que presentaba registraba mejores imágenes en vídeo la cámara frontal estoy hablando estoy hablando de la cámara frontal y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.